Junio es el mes aniversario de Zeus, en el que están cumpliendo 10 años de pisar firmes y seguros, siempre con un paso adelante, con todas las tendencias de la moda, mostrando lo que se usa y por qué las eligen las mujeres de corrientes cuando buscan comodidad, actualidad y buenos precios. Y como no puede ser de otra manera, el festejo es con promociones en plena temporada, ofreciendo 20% de descuento pagando la compra de contado efectivo y también con tarjetas de crédito. ¡Feliz cumpleaños Zeus! Que sea por muchos años más, siempre brindando calidad, buenos precios y la mejor atención en sus dos locales.